Vamos a empezar esta edición de noticias hablando acerca de la suerte de los comunarios de Achacachi que han sido llevados ante un juez cautelar procesados por presunta asociación delictuosa y por atentado a transporte público. Se trata de aquellos que protagonizaron los bloqueos durante más de dos semanas. Once de ellos han sido enviados a la cárcel de Patacamaya, mientras que otros cuatro han recibido medidas sustitutivas a la detención preventiva después de una maratónica audiencia de medidas cautelares en la ciudad de La Paz. Los delitos que se les ha imputado son asociación delictuosa, atentados contra los servicios de transporte y atentados contra los servicios públicos. ¿En qué penal es, doctor, detención preventiva para los 11? Para los 11 es en el penal de Patacamaya. ¿En estos 11 hay personas de la tercera edad, doctor? Precisamente a las personas que se les ha favorecido con el tema de las medidas sustitutivas está una persona de la tercera edad, puesto que este señor tendría 67 años. Es por el tal motivo que el juez ha visto por conveniente la medida sustitutiva de la detención domiciliaria. Sí, efectivamente, es la esposa de uno de los pobladores de Chacachi. El juez, dentro del principio de objetividad y el principio de favorabilidad, ha dispuesto la medida sustitutiva de la detención domiciliaria a la señora. De los 15 imputados, se ha establecido que son con probabilidad autores de los ilícitos denunciados. El juez ha valorado el tema de domicilio, del tema de familia, el tema de una actividad lícita. Lamentablemente, las 11 personas no han podido demostrar una actividad lícita, no han podido demostrar en algunos casos domicilio, puesto que todas las personas tienen una familia constituida.